En Alergia de Amashop contamos con una línea de almohadas llamada la nube. Estas almohadas están hechas de un material llamado espuma viscoelástica. Esta espuma, también conocida como memory foam o espuma con memoria, fue desarrollada por la NASA y tiene grandes características que son muy útiles. Bueno, primero que nada, la nube que vendemos viene en una presentación muy práctica. Viene con un estuche que realmente, si usted la quiere como regalo, solo es ponerle un lazo y listo. Adentro viene la almohada con su funda. Usted abre aquí y la saca. La almohada ya per se se ve de esta manera. Aquí la tenemos con la funda, que es lo único que usted realmente tiene que lavar de almohada, de la almohada. Si quiere puede al material viscoelástica pasarle un trapito, si lo desea con agua. Eso es todo. La almohada per se se ve de esta manera. Esta es la almohada, la nube. ¿La nube por qué? Vean qué rico. Ella libera puntos de tensión en nuestro cuello, en nuestra cabeza, porque se acomoda perfectamente. Tiene además la ventaja de ser hipoalergénica. Eso quiere decir que al roce de nuestra cara no va a causarnos una reacción alérgica. Tiene también la ventaja de ser antialérgica. Eso quiere decir que por su densidad no permite el ingreso ni de ácaros, ni de heces de ácaros, ni de moho, ni de ningún alergeno o irritante que nos pueda causar daño. La nube es una almohada además súper fresca. Nos mantiene la cabeza en una posición cómoda y además durante la noche pasamos muy frescos. Después viene la funda, que inclusive usted puede sobre esta funda, si lo desea, poner su funda de algodón como quiera, después lavarlas y ya está listo. Tiene usted una almohada deliciosa de la colección de almohadas de alergia y asma, la nube. La NASA alrededor de 1960 desarrolló este material. ¿Y por qué es que logra hacer esto? Esta almohada está llena de capsulitas de aire, que en el momento que usted se acuesta, ese aire se libera. Entonces por eso es que toma la forma de nuestra cabeza o la forma de nuestras manos, como lo podemos ver en este caso, y después vuelve a su forma original. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!